Música 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 Hola a todos les habla mi secretivo Erwan Y estamos en Minecraft Y hoy les voy a mostrar un nuevo mod Que ya lo dije en el video informativo De Ultimate Tools Y pues nada vamos a verlo Hasta el siguiente Bueno ya estamos acá y Con el primero Bueno Voy a colocar una crafting table Claro Si me dejan Gracias Bueno Este se llama Paxe Que es la combinación de el pickaxe Y el axe Y pues nada se hace así Se hace Con el pickaxe Y el axe se hace el Paxe Vale Claro Y pues nada se hace también con Madera, diamante, hierro, oro Y piedra El siguiente Se llama Shaxt Que es The shovel La pala y axe Se llama Shaxt Pues nada se hace así Así y así Y tenemos el Shaxt Y ahorita Y ahorita les muestro el funcionamiento Este se llama So Que es La combinación del sword y de bow So Entonces Quedaría así So Este Se llama Pobel Pobel ¿Cómo es? Pobel Sí, 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 sí De pickaxe y de shovel Claro Claro que sí Así Eso Y por último Se llama Diamond Ultimate Que es la combinación de Pala O sea de shovel Pickaxe y axe Y se hace así Y se hace así Exactamente Bueno ya que tenemos Vamos aquí para ganarla Eso Entonces Primero El Pexe Vale, entonces pica Como lo ven Y también Mayra Ahí lo ven Este El Shaxt Es Pala Y Madera Este Joder, no tengo enemigos Bueno, vamos con esta Es Para disparar Y para matar De cerca Como lo acaban de ver El Poble Ese era El sow El poble Que es Cava Y pica Claro que sí Y el Ultimate El Diamond Ultimate Que hace Tres Excepto Matar Claro que sí Pues con espada Entonces Pica Cava Cava Y Talamadera Pues nada, eso es lo que hace El Ultimate Tools Se los Se los recomiendo que lo instalen Se instala Con Forge Creo Si no estoy mal Si no corregiré en la descripción Y Pues nada El La carpeta La descargan Con el autoinstalador Que está Pues se descarga con el autoinstalador Que lo dejo Que creo que no Me cago en Joder wey La carpeta la dejan en En La carpeta de mods De sub.minecraft Y Pues nada Si les gusto Likes Para los comentarios Comentais Y hasta el siguiente video Hasta luego